¡Adivina dónde estoy! Así es amigos, nos encontramos en la hermosa ciudad de Huánuco. Mi nombre es Oscar Hernández, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de San Juan Bautista. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el BIN y su metodología para el desarrollo de diversos proyectos de construcción. Es por ello que en esta ocasión les mostraré una mega obra en la cual se aplicó el uso del BIN para diseñar, planificar y gestionar una de las obras de mayor importancia del Departamento de Huánuco. Así que con ustedes, el Hospital Regional Nivel 3.1 Herminio Valdizán. A mediados del 2014, el Gobierno Regional de Huánuco da luz verde para la creación del nuevo hospital Nivel 3.1 Herminio Valdizán. Nivel que según Dijesa, este es de mayor categoría en los estándares de hospitales y cubriría la demanda de la población de toda la región huanuqueña. Este consistiría en la demolición de la ya colapsada infraestructura, dando paso a una modernidad en el servicio de salud. En el 2017 se inicia el proceso de ejecución de la obra. Sin embargo, para lograr los objetivos, antes para plasmar una idea, ésta se reflejaba sobre un papel. Posteriormente eran unos ordenadores los que facilitaban el trabajo. Tanto así que se dio la evolución de nuevas tecnologías en la construcción, dando pase a la metodología BIN. El BIN, dado en sus siglas en castellano, es el modelado de información de construcción. Lo que el BIN desea para nosotros es que se logre el trabajo colaborativo, involucrando a todos los actores de un proyecto u obra. Esto durante su etapa de diseño, planificación, presupuesto y que acompaña durante todo el proceso constructivo e incluso en la etapa de vida y hasta en su mantenimiento posterior. Para una adecuada planificación y ejecución del Hospital Regional Hermirio Balizán, se contó con la participación de ingenieros en distintas especialidades, arquitectos y técnicos calificados, quienes a través de los programas virtuales del modelado 3D, lograron diseñar una réplica virtual del proyecto considerando todas las etapas del proceso constructivo, creando así el trabajo en equipo, generando información consistente del proyecto y el intercambio fluido de todos los involucrados. Dentro del modelado, se tomó en cuenta las demandas de la población, tales como una planta de oxígeno que tenga 23 consultorios y que cuente con 120 camas hospitalarias. Todos los ambientes fueron modelados empezando desde su arquitectura, luego las estructuras, las instalaciones, entre otros, dando paso a la integración de todos los elementos que intervienen en una edificación. La gran ventaja de las herramientas que nos da el BIM es que toda la información puede ser corregida o consultada, ya que sus sistemas de apoyo permiten la detección de interferencias entre estructuras. También nos permite sustanar colisiones, prever algunos problemas o conflictos. Esto sin duda nos permitirá darle una solución a tiempo asegurando la calidad del proyecto. Y bien amigos, comentarles que ya la obra se encuentra terminada al 100%, quedando como siguiente paso el traslado del hospital de contingencia a esta su nueva casa. Bueno, esperando que haya sido de su agrado esta información, no olviden darle like al video y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.